¿Qué voy a hacer? Yo soy feliz, quiero la zona Me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú, me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú, me gusta la noche ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo no sé pa' ¿Qué voy a hacer? Yo soy perdón ¿Qué horas son?